Hemos orientado recursos y hemos puesto nuestro mayor empeño en la operación Honduras Solidaria, todos con mascarilla y hoy Fuerza Honduras. Creemos y aplaudimos la decisión de descentralizar estratégicamente estos recursos y estas operaciones para poder llegar a todas las comunidades y a todos los ciudadanos de nuestro país. Hoy, con Fuerza Honduras, vamos a complementar aquellas asignaciones presupuestarias municipales para fortalecer nuestro centro de triaje. Por eso, muchas gracias, señor presidente. Honduras habla con hechos, con transparencia. Más de 8 millones de mascarillas entregadas. Más de mil millones de lempiras atienden a más de 3 millones de personas con Honduras Solidaria. La salud llega a todos los rincones del país con Fuerza Honduras. Seguimos trabajando. Seguimos entregando hechos, no palabras. Honduras con hechos.